La cosa no es usar la música, explicarle a todos los chiquitoneros, también lo sé, no es usar la música, porque creo que es un parte que se desmerece por cualquier persona que pueda salir adelante, o otra generación que pueda salir, solamente pedir respeto y el público, tanto como el público, el público, el foco, el foco. Y sencillamente, no se borbo de este proyecto, pues nosotros les decimos, vamos a la educación. Así que muchachos, la decisión es, muchos se calculan en las redes sociales, que ocurren realidad, y eso es falso, porque a veces crean cosas que realmente perjudican la familia, que perjudican la palabra musical, y digamos, tanto como los muchachos, como los profesores, y creo que todo eso es falso. Claro, totalmente falso, y por eso siempre hemos venido repitiendo en todos los eventos que llevamos, la música para compartir, y la red principal es el público y el público que merece respeto, y la visión que respeto, y tener una idea clara. Entonces, José María nos está dando la oportunidad de compartir este video, y decirle a todos nuestro público, tanto a él como a nosotros, que no nos debemos a ustedes, que solamente creamos música, y no tenemos nada que nosotros escribir, la rodilla, en la red principalidad, cosas, cosas que, sin fin de cosas, que no hicieron. José María nos está dando la oportunidad de compartir este espacio, con nosotros les decimos un respeto, como muchachos. José María nos está dando la oportunidad de compartir este espacio, como lo que viene diciendo yo también, no siento admiración por el señor, y va a plantear la primera cantidad de calidad. Y claro, el público se merece respeto, porque el público es un respeto, porque el público es un respeto, o sea, porque estamos reunidos aquí, y bueno, la verdad es una idea clara, y no es una idea clara, y el público es un respeto, o sea, está adentroado con mi cuerpo estás en un respeto, considerado la evolución, la identidad es un respeto. Solo que hago trabajo lo que Dios ahí está dando el contexto. Gracias.